A ti que me diste una chingra con puros chantazos Y si me portaba muy mal hasta con cintarazos A ti que por poco me tumbas los hieles Cuando sin querer me hice una maldición Y no me dejabas salir Permiso tenía que pedir A ti te dedico mis versos señora enocona Me obligaste a comer chayote y zanahoria Tragué calabaza insensible Se ponera muy saludable Y me iba muy mal si no me terminaba la sopa Un hombre es un hombre común Un poco las mañanitas Se pinta las ganas y cree que no sabe la gente Y para no hacer más desmadre Hasta con cintarazos A ti que por poco me tumbas los hieles Cuando sin querer me hice una maldición Y no me dejabas salir Permiso tenía que pedir Y no me dejabas salir Esta noche a ti que por poco me tumbas los hieles Y no me dejabas salir Pero ella es mi madre Aplauso para las tampas y jajitas Aplausos 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 Aplausos